¿Cómo ve esta jornada, vicepresidente, por favor, y si esta se considera como un plebiscito? Bueno, esta es una elección única en el mundo. Somos el único país en el mundo en que la población tiene la oportunidad de elegir a sus jueces. Es algo extraordinario, algo muy novedoso. Tiene sus peculiaridades la elección. Es una elección sin antagonismos. Entonces, es una elección que es como despierta la misma pasión que ir a ver un partido de fútbol amistoso. Porque no hay antagonismos. Pero bueno, es parte de la democracia. Veremos cómo vota la gente. En todo caso, yo siento que cualquier de los candidatos que sacan más de 157 votos, que es como se lo elegía anteriormente en el Congreso, con 157 votos, cualquier candidato que obtenga más de 157 votos ya cumplió el requisito democrático. Es mucho más democrático ser elegido con 160 que con 157. Mejor con 10 mil, mejor con 50 mil, mejor con 100 mil. Pero cualquier resultado por encima de 157 votos, que es como antes elegía en el Congreso a los jueces, va a ser más democrático, más participativo. Ustedes han dado cuenta que nosotros no nos hemos involucrado en las elecciones. Ni Evo ni Álvaro nos hemos metido. A pesar de que la oposición ha querido convertirlo en plebiscito, esa es una elección de jueces. Son cosas muy distintas a presidencia o a diputados o a senadores. Entonces, no nos hemos metido justamente por eso, para que se desarrolle como una actividad independiente, autónoma, meramente judicial. Y los resultados, por encima de 157, serán absolutamente democráticos. Y va a valer la pena haber llevado adelante esta jornada electoral. ¿Vicepresidente, normalmente en otros comicios se hace una evaluación política? ¿En esta oportunidad el presidente se va a reunir con ministros? ¿Van a evaluar estas elecciones? No sé. ¿No se ha convocado? ¿Va a ser legítimo, vicepresidente, el voto que obtengan, aunque sea el mínimo? Cualquier persona que tenga más de 157 votos, ya es legítimo. Porque antes los jueces elegían con 157 votos. Si hay una persona que tiene mil o diez mil o cien mil, excelente. Es mucho más democrático mil que 157 votos. Y yo felicito a quien obtenga más de 157 votos. Mejor si obtienen 500 mil. Pero si obtiene más de 157 votos, valió la pena. ¿Qué va a hacer en esta jornada? Que voten, que vaya a votar, que ejerce ese derecho a elegir jueces, algo único en el mundo. Pero en ninguna parte del mundo los jueces eligen, la población elige jueces. Por lo general elige o el presidente, o por lo general también elige el congreso. Pero aquí en Bolivia es el único lugar en el mundo donde elige el pueblo. Y eso ya es absolutamente democrático y muy notable. Ayer mismo la gente de la OEA, de UNASUR, hacía notar que era algo extraordinario. Y es parte de nuestra democracia ampliada. ¿Cómo era antes la justicia? ¿Y cómo ahora va a cambiar la justicia a partir de la emisión de votos? La justicia antes la elegían en reunión de jefes de partido. Eran tres partidos, hacían una lista. Y esos jefes de partido llevaban al congreso. Y en el congreso con 157 votos, sumando diputados y senadores, de antes se elegía a los jueces. Entonces hoy no se va a elegir con 157 votos. Se va a elegir con miles de votos a los jueces. Y eso ya es mucho más democrático y saludable. ¿Y la garantización? Jantizar, estamos intentando. Lo interesante de esto es que tenemos nuevas personas y nueva estructura judicial. Nuevo código de procedimiento judicial. que va a permitir que las personas puedan aplicar un conjunto de normas que ojalá sean más útiles para la población. La gente que quiere justicia pronta, justicia justa y justicia gratuita. Si esas tres cosas las personas que son elegidas impulsan, la gente le va a agradecer. Vicepresidente, ¿hacen la invitación? Sí, que vayan, que vengan a votar. Hay suficiente tiempo, la mañana y en la tarde, para elegir, ejercer su derecho ciudadano, lo que es votar, vean por quién, no hemos hecho propaganda por nadie, no nos hemos involucrado en las elecciones judiciales, es un problema de las personas, de su conciencia, pero que las personas vengan a ejercer un derecho ciudadano que en ninguna parte del mundo se da. En otras partes del mundo se les niegue ese derecho a la gente a elegir jueces. Aquí en Bolivia lo practicamos. Y, gradualmente, con los años, lo iremos haciendo de mejor manera. Vicepresidente, después de que el Tribunal Constitucional habilitara la reelección de Evo Morales, si usted lo acompañara en 2019, ¿cuál sería la fila? Ya hablamos sobre ese tema anteriormente. Muchas gracias, muchas gracias. De esta manera, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia ha llegado hasta la unidad educativa Aspiazu en la zona de Sofocachi y ha emitido su voto.